El gobierno libio también rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra su país porque se basa en rumores en lugar de evidencia y de hechos probados. ¿Sobre qué bases? ¿Qué evidencias tiene el Consejo de Seguridad para llegar a un acuerdo sobre Libia ayer? La resolución de 1970. Ellos no pidieron venir a Libia. No tenían ninguna misión para buscar los hechos en Libia. Ellos basaron su decisión con los informes de los medios. ¿Han escuchado sobre la resolución del Consejo de Seguridad que decide sobre el futuro de un país con base en los informes de los medios? ¿Puede usted tener los informes de los medios en un tribunal? ¿Puede algún juez en algún pueblo pequeño en los Estados Unidos o en Europa aceptar los informes de los medios como evidencia?